algunas personas dicen la magia no tiene color no hay ni blanca ni roja ni negra ni verde ni magia buena ni magia mala la magia es una herramienta que permite cambiar te permite a ti cambiar y cambiar tu realidad el mundo que tú construyes como vine explicando especialmente desde ayer tu energía tu mente tus emociones son son como un jardín tú riegas la energía más tóxica o más baja riegas esa semilla va a crecer una planta de baja vibración en tu jardín oscura lo mismo en tu mente lo mismo en tus emociones si tú alimentas las emociones tóxicas que algunos podrán decir no hay ni bueno ni ni buena ni mala magia ni buena ni mala energía ahora ven con más claridad que hay emociones que generan más aflicción que son negativas no todos los ven con claridad porque por ejemplo la la venganza y todo lo que arrastra la venganza para algunos brujos de la magia negra está bien o sea no reconoce muy bien que ese estado de la mente conformado por emociones son semillas muy oscuras no lo reconocen con claridad algunos y otros no por eso venden trabajos que tienen que ver con la venganza pero si tú riegas esa semilla la de la energía conectada a la venganza el estado emocional de la venganza las emociones que despierta la venganza falta de amor hacia ti mismo deseo de ver destruida a la otra persona porque tú sientes que la persona te ha hecho daño tu herida no va a sanar entonces tu jardín en lo que tú vas a construir de tu mundo va a ser un mundo donde hay dolor donde estás herido y donde tú eres la víctima de un otro que te ha jodido la vida entonces en ese jardín no va a haber flores en ese jardín no va a haber flores lo estoy contando esto con una metáfora para que se entienda no va a haber flores en ese jardín lógicamente que entiendo el punto de vista de muchas muchos magos muchos brujos que dicen no la energía es la energía no tiene color no es ni buena ni mala no es ni roja ni blanca ni negra sí pero hay una energía de alta vibración en todo caso la que yo digo que está conectada al amor a la empatía a digamos los grandes ideales que tenemos los seres humanos que nos transmitieron los guías espirituales y otra energía que está conectada al oscuro en el sentido del ego del narcisismo de lo diabólico de lo diabólico en el sentido de no de la figura del diablo de algo egoísta de algo que piensa de alguien que se piensa de alguien que se piensa solo en sus deseos en sí mismo y no le importan los demás y que es el otro extremo del amor y en el medio hay un millón de posibilidades un millón de combinaciones y posibilidades entonces si si tú riegas semillas que se acercan o emociones o pensamientos o proyectos que tienen que ver con el amor o haces una magia que tiene que ver con el amor no con un amor egoísta tóxico con con carencia con apego que tú quieres volver un zombi un tonto al otro en tu jardín va a ser de una manera tu mente tus emociones la energía de tu cuerpo va a funcionar de una de una determinada manera estas son cosas igual que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de la existencia no es que yo pueda decir en este momento me paro acá hablo y significa que yo lo sé todo y soy un ser iluminado no significa que yo me equivoco lo mismo que usted que está del otro lado y yo hago un trabajo consciente en mí mismo para ir sanando e ir llevando los pensamientos y regando los pensamientos correctos las emociones correctas la energía correcta la magia correcta porque es lo que me hace bien entonces eso de que no hay ni blanca ni negra ni magia buena ni mala eso solamente es una conveniencia de muchos brujos porque los estados estar mal es estar mal tú estás mal en tu mente en tus emociones estás mal entonces está claro que eso no es muy difícil de ver ahora si la venganza el estado mental de la venganza te hace mal porque muchos brujos que saben que ese estado mental es como vivir en el infierno sin embargo venden trabajo para la venganza porque porque tanta contradicción por dinero por ignorancia por dinero y por ignorancia no me parece que que sea que sea otro motivo más que ese no no veo que sea otro motivo por eso es una manera de confundir las cosas decir la magia no tiene color ni es ni blanca ni negra ni roja ni buena ni mala es magia que a veces una manera de confundir las cosas es como decirte tú utilizas la magia que es una herramienta para cambiar la realidad para hacer lo que tú quieras no importan las otras personas como como muchos brujos de la magia del caos que me encontraron estos últimos tiempos lo importante es que tú logres lo que quieres no importa si tú jodes a otro si tú no evolucionas y te generas una energía de estancamiento no eres feliz tu vida no avanza y no entiende por qué no avanza porque estás empecinado en este tipo de creencia falsa no estoy diciendo que la magia del caos sea una creencia falsa no sino que el ego en el que tú estás poniendo todo tu interés toda tu magia toda tu energía toda tu mente te va a conducir por un camino que no no te va a ser feliz no te va a ser feliz entonces muchos brujos para confundir la cosa dicen no hay magia buena o mala como diciéndote tú puedes hacer lo que quieras y de hecho tú puedes hacer lo que quiera con tu vida pero si tú riegas la semilla de la oscuridad no te vas a traer ningún bien a tu vida eso eso te lo eso lo tienes que entender claramente si tú lo quieres hacer así todo bueno lo tienes que hacer como una manera de aprendizaje tendrás que hacerte cargo de las consecuencias del karma como una forma de aprendizaje y lo y un día lo soltarás todo eso o sea yo creo que si simplemente es así un día lo soltarás yo no sé si hay magia blanca o negra pero sí sé que hay magia o pensamiento de energía que tiene que ver con la vibración una cosa es la vibración del amor y otra cosa del ego por eso por una cuestión de convención es más fácil decirle a la magia que tengo a las energías o al pensamiento a las emociones que se conectan al amor no al amor con carencia o al amor tóxico yo le digo magia blanca yo le digo así o me refiero a lo blanco no sólo dentro de la magia o lo que te hace bien o lo bueno pero todo lo conectado al ego está claro que no es algo que te va a dar felicidad de todas maneras todos experimentados tenemos un ego todos lo experimentamos y es parte del aprendizaje y hasta uno debería estar agradecido por eso porque es una manera de aprender es una es un aprendizaje es doloroso es molesto es incómodo quizá lo mismo que cuando uno va a la escuela por primera vez uno no quiere ir porque uno no entiende la utilidad de la escuela después con el tiempo entiende que es fundamental aprender a relacionarse con otros chicos aprender a leer a escribir y tener cierta educación y que es importante después uno va descubriendo eso también las escuelas podrían ser de otra manera pero podrían mejorar en muchos aspectos pero a veces cuesta entender las lecciones entonces usted lo que yo digo lo toma o lo deja lo que sirve le sirve lo lo que cree lo cree lo que no lo cree no lo cree está todo bien es lo que tiene que ser